Todo lo que tiene que ver con la crianza responsable y la crianza respetuosa es todas aquellas acciones que implementan los padres de familia y los cuidadores principales para que los niños y niñas crezcan sanamente, afectiva y emocionalmente, generando que dejemos de lado cada una de esas antiguas prácticas que se generaban autoritaristas y todo lo que tiene que ver con la superioridad. Esto da paso a principios como el respeto, el amor, igualdad y la empatía que le permite también a los padres habilidades de comunicación efectiva y resolución de conflictos. Que ellos comprendan que nosotros como padres también sentimos, también tenemos emociones y que nosotros como padres también nos colocamos en el lugar de los niños. Por ejemplo, como adultos tenemos problemas, pero los niños también tienen problemas, que son problemas de qué? De niños y no dejan de ser problemas. Por eso es tan importante que dentro de esos principios exista la igualdad. Una crianza respetuosa favorece a todos los involucrados en la educación e interacción con los menores como padres acudientes y demás involucrados en el seno familiar. Que todo lo que tiene que ver con la crianza respetuosa, que es una de las más recomendadas actualmente por los expertos, es tener en cuenta que favorece de manera directa la salud mental, teniendo en cuenta que al no tener estímulos de riesgo, al no tener estímulos de estrés, cada uno de esos mecanismos que nosotros utilizamos como personas van a favorecer a que todo lo que tenemos proyectado en nuestra vida se pueda dar de una manera mucho más fácil y no solamente eso, sino que esté encaminada a que cada una de esas frustraciones, conflictos y demás situaciones de riesgo y peligro las podamos facilitar en el proceso en el cual nosotros nos encontramos viviendo.